Amigos de A Toda Vela, este jueves en el canal de A Toda Vela Náutica, el jueves 21 a las 20 horas, vamos a tener una tertulia muy especial. Iniciarse a la vela. Tendremos como invitados a Francisco Duarte, al que todos conocemos como Mijita, Paco Villalba y Juan Manuel Pérez. Empezar a navegar desde una temprana edad es algo que ojalá todos hubiéramos podido hacer. Y desde luego todos los chavales que hoy están practicando en sus diversas disciplinas la vela, muchos de ellos llegarán a ser buenos y grandes navegantes. Así que creo que esta tertulia va a ser muy especial y va a estar muy centrada sobre todo en la bahía de Cádiz, en la Costa de la Luz, el jueves 21 a las 20 horas en A Toda Vela.